¡Oh! Un maldito charco ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a mostrar cómo le pueden dar amor a su BMX utilizando los productos de WD-40 así que quédense a ver el video porque les voy a dar un buen tutorial de cómo lavar su BMX fácil y rápido desde casa así que a darle con todo ese botón de likes Pues bien amigos, esos son los tres productos de WD-40 que vamos a utilizar el día de hoy para el servicio de la bicicleta tenemos el lubricante de cadenas de WD-40 por acá tenemos el desengrasante que básicamente es una espuma que se adhiere bastante bien a las superficies ahorita van a ver y por acá tenemos el limpiador total el que podemos aplicar básicamente en toda la bicicleta para que quede súper limpia así que vamos a probarlos y vamos a ver qué tal Y bueno banda, quiero mostrarles el nivel de contaminación que andamos manejando el día de hoy es un nivel épico no les recomiendo llegar a este nivel yo lo hice para poder mostrarles la eficacia del producto así que vamos a darle Pues listo banda, vamos a comenzar con este tutorial aquí está WD-40 salvando el día les cuento que en mi último viaje mi bicicleta quedó bastante contaminada aquí voy a utilizar mi manguera de jardín ya saben que lo importante siempre es ahorrar agua así que si no tienen una manguera de jardín pueden utilizar un cubo de agua lo importante es ahorrar vamos a mojar toda la bicicleta todas las partes antes de aplicar los productos bien, recuerden que necesitamos dos cepillos uno para la transmisión y el otro es uno más suave que vamos a utilizar para el resto de los componentes de la bicicleta bueno, lo primero que voy a hacer es utilizar el desengrasante vamos a colocar bien el pivotito lo vamos a agitar recuerden siempre agitar bien la lata y el pivotito nos va a ayudar a aplicarlo de forma más uniforme y de esta manera no vamos a desperdiciar tanto producto lo vamos a aplicar en zonas específicas donde se acumule más contaminación y grasa y inmediatamente procedemos a tallar y a limpiar ustedes van a notar el cambio amigos desde la primera aplicación desde los primeros cepillazos ustedes empiezan a ver el cambio del color de la espuma y esto es una buena señal quiere decir que está trabajando está cumpliendo su función vamos a aplicarlo en el sprocket donde la contaminación también se acumula un poco más y vamos a darle sin piedad amigos vamos a estarle tallando fuerte también por la parte interna que es también donde se suele acumular mucha contaminación, mucha arena y pues toda esa parte hay que darle ahorita con el primer chorro de agua van a ver el cambio amigos chequen la diferencia y vamos a seguir dándole al sprocket trasero sin piedad porque también es una de las zonas donde más se acumula contaminación y pues la mayoría de DMXers ya saben que esto es real vamos a darle también otra aplicación a la cadena recuerden que este hack de pedalear está bastante chido enjuagamos y chequen la diferencia se nota rápidamente aquí en cámara lenta van a poder ver cómo cambia bien amigos yo voy a aplicar aquí el desengrasante cerca del freno le voy a dar mucho énfasis sobre todo en el aro ya que es una de las partes que quiero descontaminar para que mejore el frenado mientras esté más limpio el aro vas a frenar más chido comiendo este tipo de paños para limpiar los residuos y para prepararnos para la siguiente fase que es para aplicar el limpiador total tenemos que quitar toda la contaminación que sea posible con el paño y después vamos a comenzar con la segunda parte amigos aquí tenemos el limpiador total recuerden que lo tenemos que agitar bien desbloqueamos la pistolita y comenzamos a aplicarlo por todas las partes internas de la bicicleta comenzamos a aplicarlo por todas las partes de la bicicleta nuevamente incluso la transmisión aunque ya la estemos limpiando podemos hacerlo nuevamente no hay problema recuerden que nunca está de más vamos a aplicarlo directamente a la masa de cassette a las llantas con las llantas queda bastante chido chequen el antes y el ahora pues unos buenos cepillazos para que reviva vamos a quitar toda esa contaminación amigos porque si utilizan freno el rendimiento de su freno va a bajar bastante aquí vamos a aplicarlo al poste al rotor, a la tijera a todas las partes a los aros, llantas, masas vamos a darle con todo amigos sin piedad si te gusta tener tus llantas limpias el limpiador total las va a dejar bastante chidas aquí en el telescopio en la parte interna de la tijera vamos a darle al manubrio también con todo y van a notar el cambio amigos desde el primer regaderazo se va a notar la diferencia esta es la parte chida de los productos de WD40 Specialist y al aplicarlos notas rápidamente el cambio no necesitas gastar tanto producto para darte cuenta de que está funcionando realmente chequense aquí un buen slow motion de cómo podemos lavar nuestros rines para no desperdiciar tanta agua lo ideal es girarlos y de esta manera vamos a ahorrar agua hay que darle también al asiento amigos muchos olvidamos el asiento pero por higiene deberíamos lavarlo también aquí le vamos a dar con el limpiador total también por la parte de abajo suele acumular fango o lodo así que hay que darle también y por último pues toda esa parte trasera que casi siempre olvidamos un regaderazo y listo amigos la bici quedó bastante clean ahora viene la parte 3 que es secarla y vamos a darle con una microfibra a todas las partes incluyendo aros y por último secar bien la transmisión para poder aplicar el lubricante de cadenas amigos ahorita vamos a aplicar el lubricante yo no lo voy a aplicar cerca del aro o del freno porque esto puede contaminar mi aro y puede arruinar mi frenada así que lo voy a aplicar desde el sprocket lo ideal es aplicarlo desde la parte trasera pero si utilizas freno hazlo desde el sprocket definitivamente y listo amigos aquí vamos a quitar los residuos que quedaron del lubricante de cadenas y listo banda nuestra bicicleta está lista para salir a rodar y bueno banda después del servicio el cambio si fue muy notorio y al mismo tiempo muy satisfactorio por acá les voy a dejar un antes y un después y un después i want to be the best in the game invest in my name check no restraints i'm obsessed with the pain i ingest i retain assess and i change possessed by the thought i'll be free one day from society's restraints money clout and fame a disease a plague we all love to hate have to play the game have to make a name all our insecurities are on display bueno banda mi bici se siente mucho mejor después del servicio casero realmente hasta me siento con ganas de pedalear por toda la ciudad porque simplemente quedó la transmisión como si lo hubiera comprado como nueva y no estoy exagerando realmente se siente muy chida otra cosa que mejoró bastante es el freno quiero que escuchen el freno agarra la primera amigos y esto se debe a obviamente que aplicamos el desengrasante en el aro les quiero recomendar que si utilizan freno como yo le pueden poner el desengrasante y descontaminarlo lo más perfectamente posible de esa manera van a lograr que el freno agarre a la primera escuchen otra vez y bueno hay que mantener la bici descontaminada para que las piezas nos duren más en el caso de la transmisión es importante amigos porque se va generando un desgaste con la arena con la tierra ya saben que el sprocket suele ser de aluminio y este tipo de sprocket amigos pues con el tiempo se va desgastando gracias a la fricción de la cadena la arena y el aluminio así que es inevitable pero si podemos reducir en gran parte ese desgaste pues haciéndole un servicio aunque sea una vez por mes la cadena de antemano si les recomiendo pues que la la aceiten utilicen el aceite de WD-40 mínimo cada 15 días de preferencia una vez por semana si está lloviendo para que puedan mantener pues ese nivel de sabrosura en la bici a la hora de pedalear y no se estén preocupados por si la cadena les va a fallar o si la cadena les va a tronar una cadena bien lubricada amigos siempre va a cumplir su función a largo plazo va a cumplir con las especificaciones que vienen de fábrica siempre y cuando ustedes le den servicio y bueno banda lavar tu bicicleta nunca había sido tan rápido y divertido como el día de hoy la verdad es que los productos de limpieza de WD-40 están bastante buenos cumplen con su función bastante bien así que si quieren más información sobre estos productos con gusto les voy a responder en los comentarios es hora de irnos a casa con la bici bien limpia con la moral bien alta así que a darle banda disfruten el día nos vemos pronto suscríbanse boom